Bienvenidos una vez más a la zona de Hugo Gameplays Hoy estamos en un video más para el canal Y esta vez vengo más animado Ya que tenemos a Pio A Hugo Aquí presente En el Barcelona Es mexicano como ya lo saben Y nos vamos a jugar La final de la Copa Internacional O como se llama La Copa Invitacional más bien Perdón Con Pio contra la Juventus Este jugador apenas me lo crea Así que por eso es la media que tiene de 64 Nos vamos con el uniforme clásico del Barça Yo voy por arriba Neymar y Messi me acompañan Le damos a jugar como Pio Esperamos a que se cargue el ejercicio Ok empezamos Vamos a ver si está el trofeo Está el trofeo Ya es la final Les recuerdo Ya es la final La Copa por invitación de EA Sports FIF Digo FIFA Ahí está la Copa No la tenemos que ver Si no no ganamos Ahí como pueden ver El Bayern Múnich Quedamos empatados Y arreglamos la situación En penales Bueno la arreglaron Porque a mi me sacaron Al Al minuto 70 75 por ahí Ahí vemos a Dybala Pipita Higuaín Y Alexandro Barça contra la Juve Ahí vemos a Sergio Busquets Ahí está Capitán Mascherano Pio Número 18 Ahí está la Copa Tenemos el saludo de Messi Ahí estamos Pio Al ataque Reflectores para Messi Cámaras para Messi Ahí están todos El árbitro Que viene desde Australia Para pitar esta grandísima final Entre Juventus Y Barça Ahí está Solo somos El jugador O sea Pio Solo somos I understand Cesar Vázquez Que buena Se la ponemos a Rakitic Bien en el juego Esa pelota va para Messi Cortada por la defensa De la Juventus Con Bonucci Por el lado izquierdo Que buena Que buen pase Pásasela Eh Eh ¿Cómo que no fue falta? Eso era Justamente falta ¿Cómo viste el debutante De estos primeros 45 minutos Con todo lo que significa Jugar con una nueva camiseta? Eso se la pasamos a Messi Messi Pásala Uy Martínez O sea Pio Pio ¿Por qué? Al rebote Le quedó Bufón Rakitic Que presiona La pelota Que se escapa Por el costado Ah Métela 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 en el área Que le queda el balón Aquí 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 Golazo Gol Gol Aguas con la foto De modelo De Titanic Es Andrew Gómez Me parece Minuto 59 Y la gente Enloquece Con la zurda Venció a Gianluigi Bufón Andrew Gómez Como les decía A darle No Ya me cambiaron Vamos a ver El resto del partido Y vamos a ver Cómo queda esto Minuto 61 Se los voy a narrar Como Si fuera Perrito Bermúdez Marquisio Ahí está el técnico Pidiendo el cambio En cualquier momento Se produce el cambio Vaya manera Vaya manera De mover La pelota No Cuidado Que no les empaten Eso Toca Con seguridad Con seguridad ¿Qué? ¿Se les antoja? Pues vayan A su cocina Próximo partido La Champions Club Juventus Contra el As De Mónaco El 14 De septiembre Ay ya no vi Que ahora ¿A qué hora era? Se va Racky Entra Ardo Turán Por parte del Barça Y de la Juve Se va Same Que dirá Y entra Esturado ¿Qué? Esturado La pone en circulación Circulación Juan Luigi Buffon Y esos cuatro segundos Están Esos cuatro minutos Están pasando Y le queda muy poco tiempo De vida A la Juve Si no mete Se ha acabado ¡Ese partido se ha acabado! Todos felices Y contentos Barcelona Ha ganado La Copa Por invitación Ahí vemos Andrew Gómez El salvador De este partidazo Todos en conjunto Jugaron muy bien Pero Andrew Gómez Fue el que metió el gol Fue el que metió el golazo Y la va a cargar ¿Quién? ¿Quién la va a tomar primero? Obviamente Mascherano Una Dos Tres Mascherano Todo Barça Todo Barça Barça La Copa EA Sports Internacional La gana Nada más y nada menos Que el Barça Ahí va la foto Ahí va la foto La foto Yo también en la foto Ahí está la fotito La Copa Que nos hemos ganado Y Pio Tuvo una calificación De 6.8 Estuvo bien Para hacer lo que fue Y vamos a jugar Con la selección mexicana Dentro de Unos 4 partidos más Me parece Ahorita checamos En el calendario Aquí está Por el club Y el país Me están convocando A la selección mexicana Vamos a ver La temporada Calendario Vamos a jugar La Supercopa El 1 de agosto Contra el Sevilla Y la vuelta El 7 de agosto Luego partido Partido de la liga Contra el Betis Y el Athletic De Bilbao Y luego nos vamos En partido Internacional Con México Contra Canadá Y luego contra el Odiado Super odiado Estados Unidos Que le quitamos Su racha De 2 A 0 Hace un año Y luego Un partido Europeo Es Brasilia Contra el Barça En la Champions En la Championship Cup Y cuando Nos vamos a enfrentar Al Real Eso Aquí lo buscamos A ver Lo buscamos Aquí ¿Qué dice? A ver ¿Dónde está? Aquí está Nos vamos En Navidad Se podía decir Porque Fue Es Diciembre 25 Nos enfrentaríamos Al Real Madrid En partido De la Liga Santander Y luego Nos volveríamos A ir Hasta En un amistoso Internacional Contra Estados Unidos Y otro Amistoso Internacional Contra Estados Unidos Igualmente Nos enfrentaríamos El 23 De Abril De 2017 Al Real Madrid Otra vez A ver Si Ese es todo El calendario Que tengo Una de las Muchas de las Fechas Más importantes Y pues Nada Eso es todo Espero que les haya gustado Este video Y si no han visto La intro Que si Si la voy a poner Al inicio del video Aunque No haya dicho Es la primera intro Que yo hago Porque La de Pokémon Go Me la hicieron Me gustó mucho Pero pues Ya pasó De moda Fue hace Seis meses En que se puso Pokémon Go De moda En el que Todos salían A sus calles Y todo eso Pero ahora Me he hecho Una de FIFA Espero que les haya gustado Si es así Darle un like Y aparte A Mochita Usanagi O El que me comenta Mucho Los videos El ganador El ganador Del sorteo Que van a estar Apareciendo por aquí Sus mensajes Todos los mensajes Que me ha dado Y de que El ganó Aquí está Tu Google Play Amigo Te voy a mandar El código Mira El código El código Está sellado Completamente sellado A ver Enfoca Ahí está Está completamente sellado Así que Lo voy a raspar Y Déjame tu Facebook O comunícate Por Facebook Que está en la descripción Y Te mando el código Por mensaje privado Ya sabes Y si quieren ver A mi alineación Que hice Del De Mi FIFA Team of the year 2017 Y quieren ver Cuanta química Y cuanto Conseguimos Jugar En Como conseguimos Este Cuanta calificación Déjenlo en los comentarios Y yo con mucho gusto Lo grabaré Aquí déjenme Que guarde el archivo Y bueno Ese sería Todo el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Compártelo Y comentenlo Y nada Nos vemos en la próxima Por aquí les voy a estar Recomendando Unos canales Que no sé Cuáles van a ser Pero aquí van a estar Y pues Voy a poner Otros dos videos Por acá Para que Los chequen Y si quieren También que les haga Trucos O tutoriales De Trucos De FIFA 17 O de otra cosa Que sea Relacionada A los juegos Que tengo Como ya lo saben Que son FIFA Sky 3 Battlefield Rocket League Y más Déjenme en los comentarios Y con mucho gusto Ya saben Lo haré Así que nada Nos vemos en la próxima Cuídense Un saludo Píos Y hasta la próxima Chau Chau